Todos en algún momento hemos sentido rabia, miedo, tristeza, alegría o asco, pero ¿qué son las emociones? Son estados internos propios del ser humano, determinados por sensaciones, pensamientos, conductas y reacciones subjetivas y que influyen en nuestra conducta y pensamiento. Pero ¿cómo las identificamos? Ahora te presentaremos las principales emociones. Ira. Es un conjunto de sentimientos negativos que pueden llevar a actos de violencia. Las reacciones físicas de la ira, tensión muscular, aumento del flujo de la sangre, por eso apretamos las manos, aumento de los latidos del corazón, somos más impulsivos y tenemos la necesidad de actuar. Miedo. Surgen respuesta ante una situación de eventual peligro, también es un sentimiento de desconfianza de que algo puede ocurrir. Las reacciones físicas del miedo. Nos quedamos paralizados, pero no lo suficiente ya que tendemos a correr. Disminuye el flujo de la sangre, por eso nos ponemos pálidos y en ocasiones perdemos el control y aumenta la preocupación. Desagrado o asco. Es una emoción que está estrictamente ligada a nuestro cuerpo. Las reacciones físicas del desagrado. Sensación en el estómago. Queremos evitar. Sentimos náuseas y tenemos sensaciones desagradables. Tristeza. Es la emoción que nos permite superar pérdidas, desilusiones o fracasos. Las reacciones físicas de la tristeza. Experimentamos nudo en la garganta. Perdemos energía, tenemos ganas de llorar, falta de apetito y tenemos reacciones más lentas. Alegría. Es una emoción agradable y que se produce como respuesta a un suceso que percibimos como positivo. Las reacciones físicas de la alegría. Nos reímos, tenemos sensaciones de bienestar, los músculos se relajan, por eso a veces nos dan ganas de orinar y tenemos la sensación de autoestima y autoconfianza. Ahora que conoces las principales emociones, te invitamos a observar y a observarte. Para iniciar intenta contestar las siguientes preguntas. ¿Cómo me siento? ¿Soy consciente de mis emociones? ¿Logro identificar la emoción a partir de lo que experimento en mi cuerpo? Tómate tu tiempo y reflexiona. Y ten presente, la educación emocional también es parte de nuestra aprendizaje.